Buenas tardes a todos Yo no tengo muy poco que decir porque llevo hablando mucho tiempo y es el momento de callarme un poco y que hablen otros que hablan además muy bien Yo me añado todo, me sumo a todo lo que ha dicho el capitán a lo que es la familia del Cádiz, a los pequeños, a las chicas, al filial, a todos aquí presentes que tengamos un buen año, que sigamos como estamos, que casi todos, por no decir todos, va la cosa muy bien y que nos veamos la mayoría el año que viene, que eso será una buena señal o si no podemos reunirnos así en este plan al final de temporada, será también que algo hemos hecho bien Esperemos que lo podamos hacer Nada más y pasarlo bien, feliz Navidad, feliz año a todo el mundo ¡Viva el Cádiz! ¡Gracias!